AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias ¿Cultivando aquí y en cuántas hectáreas? Es melón blanco, tenemos 10 hectáreas ahorita en producción de melón ¿Ya tienen tiempo produciendo esto? Sí, ya se cuenta con varios años en producción de melón ¿En qué etapa estamos? Es una etapa, la primera etapa de melones Una temporada muy buena, se puede decir Y un muy buen desarrollo de la planta Oye, al poner los productos de AgroScience ¿Viste algún beneficio más? Un buen desarrollo de la planta, muy buena floración Y muy buen cuaje de fruta ¿Qué es lo más destacable? Pues lo más destacable ahorita es en la producción Que la fruta está pesada, tiene buen sabor Y tenemos buen volumen de fruta Oye, porque todo tu producto es de exportación, ¿verdad? Sí, es de exportación Oye, grados bridge Muy buenos grados bridge Hemos tenido frutas, hemos hecho la comparativa en verdes Este, de 12 grados bridge Y a cosecha ha aumentado bastante Hasta 14, 15 grados bridge Oye, y si lo partimos Yo traigo aquí el aparatito, ¿eh? Sí, está bien Este no miente Y este aparatito es el que nos va a decir Cuántos grados bridge tiene esto Y se hace un monitoreo, me imagino, ¿no? Sí, se hace un monitoreo de la fruta Para saber cuándo está en condiciones óptimas de cosecha 16 grados bridge, un muy buen porcentaje Y nos han estado saliendo frutas de muy buena calidad Pues ahí está, amigos Este, no Los números no mienten 16 Contra, decías 13 anteriormente, ¿no? 13, 14, 12 grados bridge Y si te parece, ingeniero Vamos a probarlo Vamos a ver Qué gestos hace este personaje Para decirles Ya con los grados bridge Que acabamos de ver El dulzor De este producto De este melón Buenísimo Seguramente las abejas Me van a corretear ahorita Así que, ¿qué? Muchísimas gracias, amigos Y no dejen de acercarse Con los productos de AgroScience AgroScience Cosecha mayores ganancias AgroScience presentó